Has caído Te sientes sin fuerzas Muchos se han burlado de ti Pero no importa Has estado triste Por causa de las pruebas Jesús está contigo Él no te dejará Dios te levanta ahora Dios te restaura ahora Dios te liberta ahora Dios te transforma hoy Dios te levanta ahora Dios te restaura ahora, Dios te libera ahora, Dios te transforma ahora Sigue adelante, olvidando el pasado, recuerda que tú eres un hijo de Dios Has estado triste por causa de las pruebas, Jesús está contigo, Él no te dejará Dios te levanta ahora, Dios te restaura ahora, Dios te libera ahora Dios te transforma ahora, Dios te levanta ahora Dios te restaura ahora, Dios te libera ahora Dios te transforma ahora, Dios te libera Dios te libera Dios te libera Dios te transforma ahora, Dios te transforma ahora, Dios te transforma Dios te transforma ahora, Dios te transforma ahora, Dios te transforma間 Dios de libertad recibe hoy la libertad de Dios Gracias por ver el video